Aunque sea ese hijo de remilputas que es David, bueno, eso es un tema aparte. No me pude haber sacado así. Hasta profesionalmente estuve mal. Muy mal. Pero tranquila. Este hijo nos va a vengar a las dos. Te lo juro. Vos no tenés idea de lo que son los nevaresos. Son porque los dejan ser, Greta. Basta, terminala. ¿No harraste la suficientemente plata para que nos vayamos al carajo las dos? Tenés este departamento, el otro bulito que es un lujo, más toda la plata encanutada. Y un montón de cosas que debes tener que yo no me enteré. Liberate, mi amor, liberate. Nos vamos al sur o cualquier otro país. Me puedo poner un barcito en una playa del Caribe, ¿eh? Donde sea. Menos mar viajó cualquier cosa. ¿A vos te parece...? La vida es una sola. ¿A vos te parece que yo estoy para tus consejos baratos, de libro de autoayuda pelotudo? Bueno, sin embargo, mi autoayuda te vendría muy bien, ¿eh? Tengo un libro perfecto. Vive la vida como si fueras un niño siempre. Eso es lo que necesitas vos. La vida es corta, Greta. Y es una sola. Después, la nada. Otra oportunidad no existe. Salud. Estoy participando. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé. Sinceramente a mí me parece muy precipitado estar hablando ya de divorcio. Cuando sea no va a ser de común acuerdo. ¿Qué querés decir con eso? Que me voy a poner exigente. Vos me engañaste muy feo, Roberto. Y vos me echaste. ¿Y qué querías que haga? ¿Que me quede con vos sabiendo lo que hiciste todos los días humillada? ¿Eso? ¿Querías sos loco vos? Disculpame. Tenés razón. Yo no me di cuenta que te estaba haciendo daño. No, no sé qué me pasó, Lucía. No, no sé. No sé qué me pasó. Yo te quiero mucho. Te querés mucho. Querer y amar no es lo mismo, ¿viste? A lo mejor nunca me amaste. O me amaste, pero se te fue. O a lo mejor metiste tanta presión que me hiciste reventar. Ah, la culpa la tengo yo. La culpa la tenemos los dos. Morbillo. ¿Cómo, Morbillo? ¿Qué hace acá? Bueno, abríle. Cualquier cosa yo estoy ahí atrás de la puerta. Hola. ¿Qué querés? ¿Qué quiero? ¿No me vas a felicitar? ¿Felicitar? Y te saqué el pelotudo ese de encima. Me costó algunos favores, pero bueno, te lo saqué de encima, ¿no? Te felicitar. ¿Vos armaste esto con Luli? ¿Sí? ¿Estamos solos? Claro. Yo voy a estar con alguien, ¿no? Mi querido, estoy tan acostumbrada a la soledad. Pero me da alegría, me gusta. Es lo único que tengo. Y Andrés se va, la pasa bien, la pasa mal. Pero acá no está. No te preocupes. Oscar. Muy ocupado, como siempre. Y hoy tuvo un día negro. Igual no tan negro como el mío. Seguramente fue por esa. ¿A vos qué te pasa? ¿Por qué tenés un día negro? ¿Viniste a aceptar lo que te propuse? No. Estuve revisando fotos viejas y encontré... ...muchas fotos con tu mamá y la mía juntas. Y eran amigas. ¿A vos tu mamá te habló de la mía? Pero... ¿Vos seguís pensando lo mismo? Yo quiero saber. Si tu mamá te habló de mi mamá. Ay, pero mi mamá era alcohólica. Es una mujer que hablaba muchísimo. Yo no sé, tomaba medio litro de whisky cada hora. Ella hablaba todo el tiempo. Yo no me acuerdo de escucharla decir algo razonable sobre alguien. Eran museos. Eran viajes. No era coherente cuando hablaba. ¿Vos pensás que tu mamá puede estar viva? Sí. Tengo razones para pensar que sí. ¿Tenés una ilusión o tenés una razón? Una razón. Bueno, yo te voy a ayudar a que encontremos a tu madre, si es que vos me lo permitís, sin ningún problema. Y lo vamos a lograr. Pero siempre y cuando vos también me ayudes a, de mi vida, limpiar a esta mujer, Mariana. Esta ensaladita y este mojito te va a subir el ánimo, chica. ¡Azuba! Además te dejé unas mascaritas de pepino que te van a venir bien. Porque tenés los ojos muy colorados, como he hecho con pota tenés. ¡Greta! ¡Abrí! ¡Soy Oscar! ¡Abrí! Salí, acá. Salí a mi vista. ¡Sí! Esta, Oscar, ¿dónde? Acá adentro. ¿Cómo acá adentro? Tocó el timbre, lo hice. ¿Cómo se te ocurre abrirla por tu Oscar? No sé, no sé, no sabía qué hacer. Perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. ¡Qué abrazo! ¡Qué abrazo! ¿Cómo puede estar jugando la cabeza por una pilotuda como vos? ¿Cómo? A ver, justo hoy te tenía que ver, metida así. ¿Por qué se me nota la panza? ¿Qué edad? Oye, no se te ocurra mover. No. No. Oscar. ¿Qué es esto? ¿Estás embarazada? ¿Qué es esto? ¿Estás embarazada? No, no sabés cómo estaba. Estaba... Pero sacala. No sé qué le habrá dicho a este hijo de remilputa. No, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Me hizo hacer un busco? Sí, pero me da un poco de pena. ¿No la llamarías? Dale. Solamente porque vos me lo pedís. Nada más. Te tengo dominado. Pero absolutamente. ¿Entendés? ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mataron a Pierra. Mataron a Pierra. ¿Qué? ¿Qué? Mataron a Pierra.